¡Sí, señor! ¡Bárbaro! Y esta es una de esas canciones. Y el que no la baile, no se la sabe. ¡Eh, eh, 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 eh! Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que sola me quedé y fue pura todita tu mentira. ¡Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré! Por beber del veneno, malevo de tu amor, yo quedé moribunda y llena de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby. Te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. ¡Ésale! ¡Vámonos! ¡Eso! Tengo la camisa negra que a tu amor no me interesa. Lo que ayer me subo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que sola me quedé. Y fue pura toita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno, malemo de tu amor, yo quedé moribunda y llena de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso. Seguimos bailando, no, ni se sienten. Porque para contarles un chisme, también estoy grabando un DVD.